La maestra se llama, se llama Zangoloteadito Copertoso ¡Talá! Vamos zapateadito A bailar los zapateaditos, a noche ¡Baila los zapateaditos! A mi chato le gusta bailar, se llama Zangoloteadito, compadre Se llama Zangoloteadito, compadre Se llama Zangoloteadito Y por eso que trae más a un sudam Se vestidito, compadre Se vestidito Me gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora De sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos A mi chato le gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora De sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila ese abrazo! ¡Oy, oy, oy, oy! Zangoloteadito, chavita Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me rasca, compadre Me rosa y me rasca, compadre Mi patina es nuevo Compadre, no bailes con ella, compadre A mi torre leemos, compadre A mi torre leemos Me gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora De sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos De sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos De sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos ¡Segoloteadito, compadre! ¡Segoloteadito, compadre! ¡Segoloteadito, compadre! ¡Segoloteadito! Que me engañe, me chate la sienta y me dice ¡Venga ese hierrito, compadre! ¡Venga ese hierrito! Me gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos Me gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora Me gusta bailar, repegá A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tumba, no creen mis zapateaditos Y de esta bella refiega, hay madera zambora En esta parte mi tumba, lo que mis asistadoras Miren la manza de raza, bailando sabroso a estas alturas de la noche compadre